Tan solo del 6 al 12 de diciembre se han detenido 33 personas por delitos de flagrancia y 405 detenciones por diferentes faltas administrativas o cívicas. De entre los detenidos tenemos el detenido de robo con violencia, pero también se han disminuido los robos sin violencia en la ciudad. Entonces es importante mencionarlos y aclarárselos y un punto muy en específico, la recuperación de los vehículos que se han dado para utilizar los robos, les tengo un dato, del 6 al 12 se han recuperado 12 vehículos en la ciudad, gracias a Plataforma Escudio y gracias a mi compañero que se encuentran en la calle. Dos aguas de utilidad y 41 gramos de marihuana. El 11% de los vehículos recuperados es gracias a la intervención de Plataforma Escudio de Chihuahua. Entonces esos son datos únicamente del 6 al 12 de diciembre en esta semana. Y pasando en el otro tema que comentaba aquí nuestro alcalde, el operativo de Santuario de Guadalupe se encaminó y se incorporó por lo siguiente, se conformó por 60 alumnos que están ahorita en el instituto, señor, y 17 compañeros ya activos en los resultados, bien los acaba de decir nuestro alcalde, cero incidencia. Y también estamos ayudando y coayudando a las autoridades en temas de salud, en temas de COVID, nuestros cadetes, nuestros alumnos estuvieron otorgando, señor, cubrebocas, estuvieron ayudando en el tema de sanitización y ayudando también en los aforos para esas fechas. Sigue el despliegue del operativo de diciembre, no quitamos el dedo del renglón, seguimos ayudando también en esta zona centro para los temas de COVID, repartiendo cubrebocas y refrendarle nuestro compromiso a usted y a la ciudadanía y a todos los asesores. Y gracias por su apoyo, no, al contrario. Muchas gracias por sus palabras, comisario César Salas. Y bien, si tenemos alguna pregunta, por favor, levanten la mano e indicar nombre y medio.